Tú, la dueña del amor Ven, mi canto a escuchar Ven, yo quiero besar tus fuertes Para que así con cuentas no es Cuanto desea dar Yo te enseñaré cuanta sufrir y no es flor Mi corazón se duele Si no le hago tu amor Por favor, que es solo tuya son Decirle que la dura También mi corazón Ese mujer fuerte Y más, y más te amaré Quiero correr y abrazarte Por favor, que yo no te olvidaré Y sufriendo así, con ti no estoy Vengo a calmar este sufrir Que solo tú comprendes mi dolor Ven, si quieres que la tumba no rengo Calle a mi dulce y grande amor No me dejes tú morir así En cambio, no te olvidaré Y que viva la Navidad Que viva la fiesta de los niños La fiesta de los niños No de los borrachos Ven, si quieres que la tumba no rengo Calle a mi dulce y grande amor No me dejes tú morir así En cambio, no te olvidaré Muchas gracias